Obviamente observamos lo que sucede, tenemos operaciones en muchos países, observamos lo que pasa en la geopolítica en el mundo, pero nosotros hacemos nuestro negocio, nuestro trabajo en general y la política es que hagan su trabajo. Hay un gran potencial para la fuerza laboral en Aguascalientes, se hicieron varios estudios y además de eso creemos que en Aguascalientes hay las condiciones para que la gente se pueda desarrollar bien. Entonces, en conjunto creemos que se puede encontrar mucha fuerza laboral y además fuerza laboral calificada, que es lo que requiere el proyecto. Fue el tema de la seguridad, también algo importante fue la infraestructura de parques industriales con los que cuenta Aguascalientes, que fue también importante para la toma de decisión, como estos parques industriales en el estado están muy bien desarrollados y ayudaron a tener las condiciones para tomar la decisión.